Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia con Ciencia y para iniciar justamente este año vamos a empezar con unos vídeos muy interesantes de las cosas que puedes hacer en vacaciones vamos a visitar diferentes museos de la ciudad de La Paz y les voy a estar mostrando un poquito de las exhibiciones para que ustedes puedan ir, hoy vamos a empezar con dos de los más bonitos que tenemos en el centro de la ciudad, así que prepárate porque ahora comienza Ciencia con Ciencia y vamos a empezar yendo a los museos Bueno amigos y amigas de la ciencia vamos a empezar por el Museo Nacional de Arte ubicado en pleno corazón de la ciudad de La Paz en la esquina Comercio frente a la Plaza Murillo y a la Catedral este museo va a presentarnos la exposición Miradas Indígena Originaria Campesinas donde vamos a tener una visión muy amplia de todo lo que ha sido el arte a través de justamente artistas que van a tener orígenes campesinos y vamos a empezar justamente por algunas pinturas rupestres algunas representaciones artísticas de los pueblos originarios que habitaron por primera vez Bolivia posteriormente vamos a pasar de manera cronológica justamente por lo que van a ser las épocas coloniales vamos a tener diferentes miradas de lo que va a ser el indigenismo justamente dentro de nuestra Bolivia poco a poco vamos a ir avanzando por estas salas para que podamos observar más acerca de las representaciones por ejemplo la Virgen Cerro un cuadro muy muy famoso posteriormente vamos a ir pasando y vamos a ir viendo diferentes representaciones indígenas y campesinas justamente a través del tiempo poco a poco nos vamos acercando a diferentes salas y tenemos por ejemplo a grandes maestros como Cecilio Guzmán de Rojas representados y mostrándonos algunas visiones de lo que va a ser el indigenismo es una gran exposición recordemos que el Museo Nacional de Arte va a cambiar la temática de sus exposiciones en una visita previa me hemos podido observar Dios y el hombre la relación de Dios y el hombre a través del arte en lo que va a ser Bolivia vamos a tener una amplia mirada de lo que va a ser justamente el indígena campesino originario en diversos aspectos de nuestra sociedad a través del arte algunas fotografías van a ser también presentadas algunos retratos también vamos a tener ya subiendo al segundo piso del Museo Nacional de Arte algunas exposiciones que van a ser un poco más modernas poco a poco empezamos en una sala donde nos va a mostrar la participación de los hermanos campesinos en lo que va a ser justamente la guerra del Chaco muchos de ellos dibujados en papel y nos van a mostrar no solamente la cara de los participantes sino también momentos que ellos mismos han vivido durante este periodo bélico de nuestro país sin duda alguna algunas imágenes suelen ser bastante chocantes la guerra del Chaco ha marcado a profundidad a nuestros artistas y también a nuestros hermanos campesinos que han ido a defender nuestra patria también tenemos una gran obra de Cecilio Guzmán de Rojas bastante grande cuando la vean es muy imponente este cuadro va a tener bastantes metros de altitud más de dos y medio yo me animaría a decir hasta cuatro metros de altitud y es una pieza hermosísima poco a poco vamos entrando a épocas más modernas ya podemos ver figuras, obras elaboradas, esculturas de manera diferente vamos a ir observando también diferentes estilos pictóricos y este cuadro que vamos a observar es bastante interesante que justamente va a ser lo que va a ser la historia de la medicina desde los inicios la medicina a través de una visión mucho más chamánica más ligada a la naturaleza con objetos que hoy en día conocemos muy representativos de la medicina como la serpiente hasta los investigadores y doctores del día de hoy poco a poco nos vamos acercando también a una visión mucho más boliviana en general vamos a ver algunas representaciones de lo que van a ser pueblos orientales, diferentes visiones en diferentes estilos sin duda alguna es muy impresionante todo lo que estamos viendo en el Museo Nacional de Arte para continuar seguimos en otra sala donde vamos a ver por ejemplo una huipala que va a tener los rostros de revolucionarios indígenas como por ejemplo Záratevilca, el temible Záratevilca entre otros tenemos las representaciones mucho más modernas del indigenismo como ellos han ido luchando para conseguir justamente todos los derechos que han ido conquistando poco a poco ya vamos acabando podemos observar cuadros por ejemplo de Mamani Mamani en las paredes obras mucho más modernas con un significado bastante profundo yo les invito justamente a venir para poder ver cada una de las obras darle una interpretación propia, leer a los autores sin duda alguna es un museo que vale la pena visitar en cualquiera de sus exposiciones van a estar atentos a sus redes yo se las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción finalmente después de una visión más moderna de todo lo que ha sido el arte los invitamos también a pasar al Museo Nacional de Arte la entrada de 5 bolivianos paranacionales van a poder observar diferentes exposiciones yo les voy a estar dejando las redes aquí abajo en la descripción para que puedan ir, visitarlas, ver y disfrutar sin duda alguna con un poco más de conocimiento acerca del arte ahora amigos y amigas de la ciencia nos vamos a dirigir al Museo de Etnografía y Folclore continuar entonces con lo que va a ser el Museo de Etnografía y Folclore ubicado a unos pasos del Museo Nacional de Arte en la calle de la esquina Genaro San Ginés en Gaby va a ubicarse este museo donde vamos a poder ver exhibiciones sin duda alguna magníficas empezando este recorrido por lo que va a ser el tejido como la relación con los animales que dan lana en este caso los camélidos como llamas, vicuñas, alpacas, guanacos han ayudado a los pueblos indígenas de la parte del altiplano y las plantas que van a ser por ejemplo como la garabatá han ayudado a los pueblos indígenas de tierras bajas a realizar justamente los diferentes tejidos no solamente para la vestimenta sino también como parte del arte que ellos desarrollaban con estatus y también para poder contar algunas historias podemos observar las diferentes tejedoras tanto para fibra animal como para fibra vegetal entre muchas otras cosas interesantes algunas muestras de ellas de tejidos bastante antiguos en garabatá y también en fibra animal ¡Suscríbete al canal! podemos observar por ejemplo dentro de los tejidos detalles de animales y plantas de la región justamente en estos bien representados después tenemos una sala con gorros de diferentes pueblos indígenas que van a tener diferentes significancias van a tener diferentes también formas de ser tejidos diferentes colores y diferentes tipos de adornos que se les podían añadir algunos incluso bastante impresionantes y bastante largos posteriormente entramos a la zona del salón de las máscaras uno de los salones creo yo más impresionantes visualmente y también de información de todo el museo de etnografía y folclor contando con una gran colección de máscaras desde algunas que son bastante antiguas hasta las más modernas podemos ver cómo las máscaras han ido evolucionando en los diferentes tipos de baile y danza de nuestro país Chaco, Andes, Amazonía han sido representados en esta exposición podemos observar máscaras de diferentes bailes tradicionales en un ambiente sin duda alguna que nos traslada a este maravilloso mundo podemos observar ya representaciones animales de diferentes danzas por ejemplo representaciones del sol de la luna en este magnífico lugar vamos a pasar a las danzas ya más tradicionales más contemporáneas como la morenada en sus inicios vamos a tener también a la diablada ya tenemos motivos animales como hemos visto en muchas de estas máscaras algunas ya más elaboradas y mucho más modernas como las que ya tenemos hoy en día también tenemos máscaras de la zona de la chiquitanía bien representadas en este museo en esta parte del museo de etnografía y folclor tenemos al oso hukumari o al oso dentro de la danza de la diablada a los propios caretas de diablo también de ángel o de cóndor bien representadas en esta exposición danzas más modernas del carnaval como el pepino también vamos a tener a los chutas al cusillo a diferentes danzas en que hoy en día todavía se siguen viendo en las festividades en Bolivia también algunas de ellas que nos recuerdan algunos animales como por ejemplo el puma una máscara que muy pocas veces probablemente se han visto algunas más antiguas representando a otras especies y una de las más impresionantes sin duda alguna van a ser los danzantis que van a ser enormes y van a representarse tanto en una muy antigua como en una más moderna cuando las vean en persona van a ver que son gigantescas y realmente impresionan a la vista posteriormente tenemos una sala donde vamos a observar diferentes motivos cerámicos de distintas por ejemplo civilizaciones antiguas tenemos a los mollos a los tihuanacotas representados aquí también hay piezas delincario que están bellamente conservadas cada uno con sus motivos artísticos y sus funciones en lo que van a ser las representaciones y las explicaciones de cada una sin duda alguna sería detallar cada una algo complicado en este video que ya está resultando un poco largo pero yo te invito a que visites el museo de etnografía y folclore para que puedas justamente observar estas vamos a pasar a la sala del arte de las plumas una sala que también nos puede competir muchísimo a todos los que amamos la naturaleza y vamos a ver la relación de las plumas de las aves por sus colores por sus formas con la vestimenta desde tiempos inmemoriales donde se han encontrado diferentes vestimentas hechas por plumas de distintas aves como parabas como loros por la coloración de sus plumas también vamos a tener representados a los flamencos que también han aportado sus plumajes a la vestimenta antigua no solamente ceremonial sino también de danzas o incluso para generar estatus todas estas prendas han sido recuperadas hoy sabemos que utilizar cualquier tipo de material animal en danzas está totalmente prohibido también vamos a ver por ejemplo a los ñandús al pillo en la danza del surisicuri con el sombrero bastante grande y particular de esta danza seguimos por esta sala viendo las diferentes utilizaciones de las plumas no solamente en vestimentas sino también en algunos implementos de las danzas como varas escudos en algunos casos pecheras sombreros etcétera etcétera en el piso superior vamos a tener todo esto dedicado a los metales desde que son minerales como podemos observar hasta lo que va a ser la extracción del metal algunos implementos de la minería el tío de la mina lo que van a ser los fogones que van a trabajar algunos talleres y representaciones de talleres orfebres hornos vamos a tener a la mina al trabajo en metal como algo importante en el desarrollo de las civilizaciones que han estado en Bolivia y también después posteriormente en el desarrollo de la sociedad en general nuestra relación con los metales desde utilizarlos para adornos hasta utilizarlos como parte de nuestra vida diaria en utensilios en lugares tan alejados como tierras bajas amazónicas donde se han encontrado adornos en entierros hasta lo que vendrían haciendo adornos mucho más modernos en metales preciosos como bastones en la parte de abajo vamos a tener también nuestra conexión con la naturaleza una exposición hermosamente preparada donde vamos a ver los diferentes paisajes de nuestra Bolivia en una sala que va a tener el piso similar al salar de Uyuni sin duda alguna es un momento hermoso para poder reconectarnos con la naturaleza entender como otros pueblos ven a animales y plantas en una relación que puede llegar a ser no solamente como animales y parte de la naturaleza sino también parte de su cultura tenemos representaciones de cóndores tenemos representaciones de lo que van a ser serpientes en este caso la crótolus durissus la cascabel está representada como parte de los valles vamos a tener también al rey de la amazonía es decir al jaguar representado en este lugar en esta sala de exposición tenemos camélidos como las vicuñas representados también aquí y una parte creo yo que nos va a llegar mucho a entender como el ser humano el boliviano todos los que estamos en este país nos relacionamos con la naturaleza de manera diferente en esta exposición donde el goteo de las aguas nos muestra en idioma indígena lo que se está representando desde nombres de estrellas desde nombres de animales como se dicen sin duda alguna un momento importante impresionante y te invito a que visites el museo de etnografía y folclor que los días jueves para nacionales para bolivianos es absolutamente gratis con la presentación de nuestro carnet de identidad ya para finalizar este recorrido por el MUSEF vamos a entrar a la parte de la numismática es decir las colecciones de monedas que van a preservarse dentro del MUSEF las vamos a ver desde las más antiguas desde las coronas israeles españoles que se han podido recuperar hasta monedas mucho más modernas algunas de ellas de utilización diaria otras de conmemoración e incluso vamos a poder observar en algunos casos billetes si alguien mayor está viendo esto seguramente va a recordar con algo de nostalgia uno de estos billetes e incluso vamos a tener billetes que nos van a recordar a momentos donde la economía boliviana no andaba del todo bien para finalizar este video te recuerdo que puedes venir al museo de etnografía y folclor durante estas vacaciones para poder sacar fotografías el costo va a ser 20 bolivianos y si quieres grabar algo te va a costar 40 bolivianos al final del video te explico un poco más así que ya hemos vuelto de estos museos he tenido que hacer la grabación en voz en off para no molestar justamente a las personas que también estaban visitando tanto el museo nacional de arte como el museo de etnografía y folclor recuerda que ambos museos están en el centro de la ciudad uno muy cerca del otro y puedes hacer la visita de ambos de hecho los días jueves son gratuitos en el museo nacional de etnografía y folclor donde puedes ir con la presentación de tu carnet y decir que eres nacional y visitarlo de manera gratuita si quieres realizar fotografías o incluso alguna grabación pequeña tienes que cancelar de 20 a 40 bolivianos 20 por fotografías 40 bolivianos por una filmación asimismo el museo nacional de arte si bien los jueves no son gratuitos la entrada para nacionales es muy accesible son solamente 5 bolivianos así que te voy a estar dejando a continuación un pequeño cuadro para que puedas ver los horarios de ambos museos una vez visto este cuadro igual lo voy a estar dejando por si acaso en lo que van a ser las redes del canal tanto el facebook como el instagram así que puedes ir a verlos ahí y encontrar un poco más de información te voy a estar dejando también en la descripción los links a las páginas de facebook de ambos museos para que te enteres más acerca de los mismos nos vamos a ver muy prontito conmigo ya que estos videos van a ser más seguidos de lo común y vamos a estar visitando el martes el museo nacional de historia natural vamos a aprender un poquito más acerca de lo que va a hacer las ciencias en general la paleontología la zoología la botánica la ecología así que nos vemos la siguiente semana para más ciencia no te olvides dejar like comentar suscribirte que eso a mí me apoya muchísimo adiós chau 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 chau